Taba como a nengue no cuan Cuando comencé a esquentar A nengue no aguanta, soltaba gritar Eight, nine, nine Eight, nine Eight, nine Eight, eight Eight Three, nine Eight, seven ¡Ay! ¡Ay! Diche, no voy a dar no más ¡Ay! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!